¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Movimientos sexuales! ¡Movimientos sexuales! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ayyy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buenos noches México! ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ayyyy! ¡Ayyyyy! Bueno... De primera... ¡Muy importante! ¡Cumedia! ¡Y comedia! ¡Y la comedia! ¡Prima comedia! ¡A la noche, señorita Magnificent! ¡Señorita Arriba! ¡Muy essential! ¡Muy essential! ¡Muy essential! ¡Señorita Arriba! ¡Muy un movie star! ¡Señorita Arriba! ¡La catch phrase! ¡Catch phrase! ¡Por favor! ¡Ay... ¡Rima! ¡Cabas! ¡Ay... ¡Puedo decirlo! Otra voz ¡Puera! Catchphrase popular ¡Puera! ¡Puera persona! Hoy inglés ¡Señor Tabanero! A la esquina La información ¡O no no no! ¡Pueraera instance! ¡Oh hey multi國! Y la quince de taco Si Taco Si Taco favorita ingrediente Si ensalado Ensalado Taco Taco Ensalada Taco Y Maiz Taco y Maiz Taco y Maiz Ah si ve Taco Si Taco Si Si Taco Si 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 Vi Si 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 No ele ¡Ahhh! ¡Una persona grande comedia! ¡Comedia! ¡Snapstick! ¡Señor! ¡Ahhh! 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 Señoras, señores, señores, y te lates. ¡Gracias! 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 ¡Señorita! ¡Gracias! Señoras y señoritas, y Gremia Finale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!